El ministro de finanzas de Liberia instó a la comunidad internacional a realizar ayudas humanitarias argumentando que su país carece de los fondos necesarios para combatir el ébola. Amara Kony hizo estas declaraciones tras asistir a la inauguración de una nueva unidad de aislamiento establecido por el gobierno con la asistencia técnica de la Organización Mundial de la Salud. Kony mencionó que la cantidad de dinero que se necesita para luchar contra esta enfermedad está proyectada alrededor de 375 millones de dólares, con el fin de luchar contra la misma en todo Liberia. Este dinero no está en nuestras arcas, declaró. El sistema de salud en Liberia ha colapsado debido al brote del ébola, el cual ha dejado más de mil personas fallecidas y que representa la mitad de las muertes en países africanos. Más de 2.600 personas han fallecido en África Occidental en los últimos nueve meses en el considerado mayor brote del virus que se haya registrado.